Muy buenas tardes a todos. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias por esta presentación tan importante que va a dar a la comunidad del Politécnico. A nombre de la doctora Laura Arreola Mendoza, directora de investigación, le hacemos la más cordial bienvenida y a nuestros asistentes. Estamos a sus órdenes. Voy a anotar también mi correo, cualquier duda que tengan respecto a la biblioteca digital o las constancias. Mucho éxito y bienvenido. Muchas gracias, Tienis. Entonces voy a empezar ya también haciendo la bienvenida a todos en nombre de OuterScore. Yo soy un capacitador de la compañía y es con gusto que estoy aquí nuevamente en IPN para hacer esta presentación. Nosotros vamos a hablar de visible body. Ustedes tienen varios módulos, ¿verdad? Yo me concentro siempre mucho en el Atlas, que es donde voy a enseñar a hacer disección. Hay muchas funciones en el Atlas, pero ustedes tienen muchos módulos de visible body. Es una de las más grandes conexiones a las que tienen ustedes. OuterScore es bien conocida en el mundo y respetada por la calidad de información que ofrecemos a nuestros clientes. Esta compañía, visible body, fue fundada en 1996. En verdad, los diseñadores fueron diseñadores de videogames con formación clínica. Y todo lo que hicieron fue validado por profesores y doctores de varias instituciones, como UCLA School of Medicine, Duke School of Medicine y muchas otras. Para ingresar, ustedes tienen que ingresar a visible body. Ustedes tienen que ir a esta página de la institución y dirigirse a libros electrónicos o e-books a través de recursos digitales. Cuando están ahí, van a encontrar un botón para visible body. Con sus credenciales, creo que institucionales no tendrán problema de ingresarlas aquí. Yo no las tengo, voy a ingresar por la puerta de los fondos, como un capacitador, un visitante. Cuando ustedes ingresen, van a ver sus opciones de visible body. Tenemos aquí varios módulos, como yo decía, el Atlas, donde me concentro un poco más. Tenemos Anatomy and Physiology. Tenemos aquí este que es Anatomy and Fisiología, el módulo de sistema músculo-esquelético. Tenemos aquí, o muscular y esquelético, está aquí. Aquí tenemos fisiología y animación. Un módulo para cardiología, sería corazón y sistema circulatorio. Y esto, Anatomy and Function, que son una colección de vídeos. Vídeos de funciones fisiológicas. Vamos entonces a pasar adelante. Esta es una evaluación que yo no sé por qué llegó en esta pantalla en ese momento. Yo tenía otras cosas para mostrar. Qué raro que pasó por todas las ventanas. Ok, creo que fue para ahorrar tiempo. Yo saqué todas las otras diapositivas. Yo voy a necesitar de ustedes, al final, una evaluación de la sesión. Se ve una puntuación de 1 a 5, indicando si para usted esta presentación fue alguna cosa relevante. Si pudo ver, si pudo ver algo interesante o nuevo. Este tipo de información. 1 a 5 es bien rapidito. Ya vienen llenas de estos campos todos, como mi nombre, la temática, la fecha, la universidad. Solo su nombre, correo electrónico y pa, pa, pa. Otra cosa, al final, yo voy a pasar bien esta de aquí. Ustedes tendrán 30 minutos al final para llenar este formulario para que puedan recibir, para que se pueda emitir la constancia y reconocer su participación en este evento. Vamos entonces a pasar directamente a la biblioteca. Ahora, yo ya pasé por esta parte toda de ir a ingresar y yo ya estoy en Visual Wario. Espero que ustedes puedan encontrar bien el recurso. Yo voy a concentrarme más en las funcionalidades. Aquí están los módulos todos, ¿ok? Y yo voy a ingresar por esta aquí. Yo voy a Anatomy Atlas. Voy a apretar este botón. Y luego va a activar este módulo. En mi, déjeme ver si yo puedo entrar a ver las cosas sobre los otros módulos. Mientras está cargando. Esta versión es la versión 2018. Hay solamente una función que yo no puedo mostrar en la 2018. Mira, está diciendo si yo quiero volver a donde estaba. No. Estaba probando una función que yo no voy a poder presentar. Porque en mi máquina, por alguna razón, no me permite. Pero ustedes, yo voy a decir lo que es en un punto ahí. ¿Ok? Déjenme mover este botoncito para acá. Bueno, como pueden ver aquí, la interfaz está toda en inglés. ¿Verdad? Mira, tenemos Systems, Regions, Growth Anatomy. Para mí es mejor, y creo que quiero para ustedes, que se utilicen esto en español. Entonces, aquí al pie, mira donde estoy moviendo mi rostro aquí. Aquí al pie, tienen un botón de configuración. Aprende este botón y seleccione el idioma español. ¿Ya? ¿Ya? Los observen ahora. Son sistemas, regiones, laboratorios de anatomía macroscópica, etc. Bueno, entonces aquí lo que ustedes pueden hacer es empezar a explorar el cuerpo humano. Son disecciones ya hechas del sistema esquelético. Y cuando ustedes están ahí para mover para los otros sistemas abajo, yo estoy utilizando el botón del mouse izquierdo y apretando y moviendo así hacia arriba. Pueden hacer con la rodilla del mouse también. ¿Ok? Yo no confío mucho en la rodilla de este mouse. Pero pueden ver cómo yo estoy pasando para todos los sistemas. Sistema muscular, aquí tenemos el sistema digestivo, etc. ¿Vale? Entonces yo voy a volver arriba, rapidito. Vamos a hacer una cosa bien rápida aquí. Yo voy a demostrar una de las partes del cuerpo humano. Vamos a demostrar el corazón. Una disección sencilla del corazón sería esta ventanita. Yo voy a hacerla desaparecer ahí. Gracias. Aquí está. Vamos a ver el corazón. Mira. El corazón ya está, ya tiene un poco de disección en este, ¿verdad? Está bueno. Yo quiero explicar para ustedes que todas las estructuras del cuerpo humano en visible body tienen una hierarquía. ¿Ok? Si yo selecciono esta parte del corazón, que es la aurícula derecha, yo puedo obtener información de la aurícula derecha que está explicando todo lo que es la aurícula. Este estetoscopio son patologías o condiciones clínicas relacionadas con ella. Observen que aquí yo tengo, por ejemplo, arritimía, tengo diabetes tipo 1, que puede perjudicar, fibrilación auricular y otras condiciones. ¿Ok? Yo quiero armar el corazón nuevamente, porque quiero explicar desde el inicio, cómo utilizar las herramientas de disección. Observen lo que quiero decir con la hierarquía. Aquí a la derecha, donde está escrito aurícula derecha, yo voy a hacer un clic en este botón y aparece que esa estructura pertenece al corazón. Cuando yo dé un clic, hice un clic aquí en el corazón, él va a completarse y va a estar en azul seleccionado, como está seleccionado esto. Observen. Corazón, corazón azul. Voy a hacer un clic fuera. Ahí está. Observen que la anatomía es bien granular. Yo quiero llegar al corazón. Eso es pericardio. Pero pericardio, en esta versión, es 2018. Creo que solo hay una camada de pericardio en 2018. Ahora, en otras versiones, son tres camadas. Pero aquí estamos. Está diciendo que estoy seleccionando el pericardio. Y yo voy, yo puedo desvanecer el pericardio un poco para ver la distancia, mira, del pericardio al corazón. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Bien hecho. Con el botón del mouse de izquierdo, yo puedo hacer esta rotación. Aquí pueden ver alrededor. Bueno. Lo que voy a hacer ahora es hacer desaparecer eso porque quiero ingresar en mi corazón, en este ejercicio, y quiero sacar las válvulas. Nitral, ¿ok? Y tricúspide. También las pulmonares. Observen. Hay un botón aquí a la derecha. A la derecha de desvanecer es ocultar. Ya se fue. Fácil, ¿verdad? Mira, para ver las válvulas del corazón, yo tengo seleccionada esta cara externo costal del corazón. Voy a desvanecerlo. Mira, solo por curiosidad. Curiosidad. Ahí está, mira. Yo puedo ver ahí en contexto las venas y arterias y las válvulas. Entonces, ahora, para ingresar, yo voy a ocultar. Mira, nuevamente. Ocultar y ya. Es así fácil. Bien fácil. Si yo quisiera retirar rápidamente estas venas y arterias, puedo seleccionar una vena o una arteria. Mira, aquí hay la hierarquía. Mira, a la derecha. Venas. Y ahora quiero los vasos coronarios. Cuando yo selecciono los vasos coronarios, las arterias van a ponerse en azul. Observe. Yo tengo todos los vasos coronarios seleccionados y voy a ocultar porque están en el camino. Entonces, en mi demostración, yo quería ingresar en el corazón, ver si es en la conducción. Voy a hacer esto. Para seleccionar esto, esto y esto, si yo no estoy seleccionando en un modo de selección múltiple, no va a funcionar. No hay cómo seleccionar las dos en la manera que estoy trabajando. Entonces, observe aquí, al pie, hay un botón que se llama selección múltiple. Ah, está accionado. Entonces, ahora en adelante, yo puedo empezar a seleccionar estas estructuras todas. Yo voy a trabajar con el sistema de hierarquía con esta válvula. Observe. Esta es la válvula anterior que es la válvula tricúspide. Pertenece a la válvula tricúspide. Observe que va a seleccionar totalmente la tricúspide. ¿Ya? Está seleccionada. Voy a hacer lo mismo con la mitral. Una parte de la mitral, observe que esto va a seleccionar. Voy a subir. Toda la válvula mitral está seleccionada. Y voy a hacer lo mismo con estas válvulas pulmonares. Observe que yo voy a aproximar un poco más. Hacer una rotación. Ahí está. Seleccionada. Yo voy a seleccionar la válvula pulmonar totalmente. Y ahora mi ejercicio era disecar, destacar todos. Hacer la disección. Entonces, vamos a ocultar. Nuevamente voy aquí. Ahí está, a la derecha. Y ahí estamos. Entonces, podemos entrar en el corazón. ¿Puede ver? Puede entrar en el corazón. Puede ir allá. Y del otro lado, por este hueco, ¿verdad? De la válvula tricúspide. Pero no voy a hacer esto. Yo voy por detrás para ver qué está pasando con esta estructura aquí. Esto tiene que ver con el sistema de conducción. ¿Ok? Bueno. Voy a alejar. Y voy a utilizar una herramienta nueva. Yo no quiero más hacer selección múltipa. Cuidado. La persona se olvida, ¿verdad? Deja esto seleccionado. Y está en una pesadilla, ¿verdad? No para de seleccionar. Voy a desactivar. Haciendo un clic aquí nuevamente. Y con un clic en el bisturí. Es muy buena esta herramienta. Muy peligrosa también. Observe. Yo quiero eliminar esto. Yo no voy a seleccionar y ocultar. Observe esto. Un clic. Ya se fue. Y es rápido. Mira. Aquel hueco está allá. Y yo ya estoy en el otro lado. Pero digamos que se me olvidó de desactivar el bisturí. ¿Verdad? Yo podía. A veces uno se olvida. Y yo quiero seleccionar esta estructura para saber el nombre de la estructura. Y con un clic yo la elimino. Existe entonces una función de deshacer. Este botón aquí. Este botón es un bisturí. Y aquí tiene un botón para deshacer. Ya está todo de vuelta. ¿Ok? Devolví lo que yo había retirado. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta este punto? Se las pueden poner en el chat. Bueno. No voy a continuar más. Aquí vamos a hacer alguna cosa más. Las tres herramientas de disección. Yo ya expliqué que era solamente seleccionar o ocultar. Selección múltiple y ocultar. Y utilizar el bisturí. Vamos a salir de aquí. Y vamos a volver a esta representación. Aquí yo no voy a perder mucho tiempo en esto. Es un lugar donde ustedes pueden hacer más disección. explorar un cuerpo sobre una mesa, por ejemplo. Yo voy aquí en un laboratorio. Yo voy a ver el cuerpo en el laboratorio. Ahí está. Yo voy a acercarme. Una manera de acercarse de una estructura también, en vez de utilizar la rodilla del mouse, sería hacer doble clic en alguna estructura. Por ejemplo, si yo quiero acercarme de la mano, voy a seleccionar la mano, hacer doble clic. Ah, mira el error del profesor. ¿Alguien puede decirme cuál fue el error que yo acabé de hacer? Vamos a ir ahí en el chat. ¿Cuál fue el error? Mira, yo voy a intentar hacer doble clic para acercarme de... Está seleccionado esta herramienta de disecar. No, no, no es el ocultar. Uno dice, está seleccionado el ocultar. No es, mira. Es aquí, mira, el bisturí está seleccionado. Yo lo desactivei. Yo había dicho, mira, si se hace un accidente, puede deshacer. Pero yo no dije que debería desactivar el bisturí. Bueno, vamos ahí. Yo dije que se podía aproximar, ¿verdad? Acercar. Yo selecciono algo, hago un doble clic. Y ahí, mira, él se acercó. Aquí, mira, doble clic. Y se acerca. ¿Vale? Es un doble clic para hacernos un video rapidito. Ok, vamos aquí, entonces. Yo quiero ver aquí esta parte del cuerpo. Pa, pa, pa. Ahí. Pero esto no está muy grande. Bueno. Está bien. Bueno, aquí estamos con un cuerpo que está en posición prono. Si yo quiero analizar este cuerpo, ese cadáver, en supino, ¿verdad? Yo voy a hacer un clic aquí. Ahí está. ¿Ok? Otra cosa que puedo hacer cuando estoy mirando un cuerpo. Yo podría hacer disección con este botón que estoy utilizando, ¿verdad? Con este bisturí. Y sacando alguna cosa así, ¿verdad? Pero al menos lo que voy a ir agregando con la hierarquía, pero no funciona aquí. Este botón está aquí a la derecha y tiene un nombre con más y menos. Aquí yo puedo acrecentar o sacar sistemas. Por ejemplo, el sistema integumentario ya está un poco retirado, eliminado de este cuerpo. Voy a apretar el botón del sistema integumentario, ahí está. ¿Verdad? Entonces, yo tengo aquí el cuerpo humano así. Yo puedo sacar toda la piel con el mismo botón, mira. Entonces, no voy a perder tiempo de ocultar, ocultar, ocultar. Otra cosa, si quiero, por ejemplo, completar los músculos, sacar todos los músculos. Lo mismo. Aquí está un brazo, simboliza el músculo. ¿Ya? ¿Ya? La pregunta que hicieron en ese minuto fue, ¿el bisturí hace cortes ya predeterminados o es posible elegir el área de interés? Cortes predeterminados, no entendí, hace cortes ya predeterminados. No hay nada predeterminado como el bisturí, ¿verdad? El bisturí elimina la estructura que usted toca. Si yo tocar esto aquí, ahora en la cabeza, ya. Él elimina, ¿ok? El único que yo voy a seleccionar un grupo predeterminado sería selección múltiple y voy predeterminadamente, voy a seleccionar esto, esto, esto. Por ejemplo, un área pequeña, sin problema, vamos a usar bien ahora. Yo creo que una, una, estoy pensando en portugués ahora. Déjame enseñar, vamos a hacer esto. Déjame continuar la presentación, yo llego ahí para dar su respuesta. Ok. Un área pequeña, un área pequeña. Para usted, un área pequeña, déjame, déjame enseñar. Para usted, un área pequeña sería un nódulo de sistema linfático. ¿Eso es un área pequeña para usted, Juan? ¿Eso qué quiere decir? Juan, yo tengo que seguir adelante. Ok, sí, ok. Aquí está el bisturí. A veces el área pequeña pertenece a un grupo, ¿verdad? Estos son tres, son tres nódulos del sistema linfático. Y si yo seleccionar este, creo que los otros dos van a desaparecer también. Vamos a intentar. Sí, mira, los dos se fueron. Si fuera alguna otra cosa pequeña, aquí vamos a ver. Que se considera pequeña un de los dentes aquí. Mira, separe solo uno, dos, tres. Así, ok. No importa el tamaño, la función es eliminar automáticamente. ¿Ya? Que otra cosa que yo quiero mostrar, enseñar es, si yo pongo los músculos de vuelta aquí, yo voy a poder explicar bien lo que quiero explicar. Mira, músculos, músculos están aquí. Mira, este es un cuerpo de un varón. Si yo quiero hablar de cáncer de mama, por ejemplo, yo quiero un cuerpo femenino. Yo voy aquí, a esta configuración que está ahora arriba, y yo selecciono el... Ah, no, no, desculpe, esta versión 2018. Aquí está el botón de género, a la izquierda. Ahí está. Ahora tengo un cuerpo de mujer. ¿Ok? Bien fácil. Solo aprieta el botón y ya. Y ahí continúa haciendo su ejercicio, puede hacer esto y eliminar músculos y todo, y continuar con su trabajo. ¿Estamos bien? Otra cosa que podemos hacer es, vamos, vamos, vamos rapidito al cuerpo, a un esqueleto, por ejemplo. Vamos aquí al sistema esquelético. Y voy aquí. Digamos que yo quiero armar manualmente el estómago, guardar el sistema digestivo. Observe, aquí hay una lupa. Esta lupa es para encontrar estructuras. Con este yo puedo agregar el sistema digestivo completo. ¿Ok? Aquí está el sistema digestivo. Aquí está. Ahí. Ya está el sistema digestivo. Yo puedo ir ahí, mostrar para ustedes qué es. Ocultando. Y aquí está el sistema delgado, sistema grueso. ¿Ok? Intestino grueso y delgado. Bueno, lo que voy a hacer es esto. Lo quiero hacer. Quiero mostrar cómo hacerlo manualmente. Cualquier estructura que quieran buscar, pueden buscar por aquí. Entonces, aquí yo puedo buscar, por ejemplo, por el intestino grueso. Aquí está. Intestino grueso. Aquí dice agregar. Mira ahí. Ya está. Ya está aquí el intestino grueso. Vamos a buscar la otra. Voy aquí. Vamos a ver. Intestino delgado. Agregar. Observe. Yo tengo intestino grueso y intestino delgado. Yo puedo poner el hígado, el vaso y todo, uno por uno. ¿Ok? A veces para hacer una explicación, es todo lo que quiero. Solo las estructuras. Y voy a encontrar entonces por aquí. Ya. Ahora, vamos a volver a esta imagen. Aquí vamos a cortes transversales. Aquí es donde ustedes van a aprender cómo comparar, cómo analizar una resonancia magnética. Observen. Va a pasar aquí una pequeña animación donde se va a hacer el corte transversal. Está un poco lenta esta máquina. Ya. Muy bien. Aquí tenemos entonces una representación de ese corte transversal en el tórax. Pero pueden ponerlo aquí. Y aquí hay un botón de imágenes. Y yo puedo ver ya. Me preguntaron si puede mostrar tumores. Los tumores usted va a ver en los otros aplicativos. ¿Ok? Aquí es la anatomía normal. Los tumores van a ver en los otros módulos. Ojalá que yo tenga buen tiempo para mostrar. Ahora, si yo termino esto rapidito, van a ver los tumores. ¿Ok? Patología. ¿Ya? Ok. Entonces, digamos, yo quiero analizar eso. Hay un marcador aquí, un botoncito marcador. Tengo estos marcadores. ¿Qué es esta parte blanca? Observen aquí. ¿Ok? Cuando yo selecciono uno de los pinos aquí, de marcador, él va a seleccionar la estructura aquí. Este blanco, ¿qué es? Seleccionó algo aquí y dijo que es el tronco pulmonar. Vamos a ver este redondito, ¿qué es? Seleccionó algo aquí que es la vena cava superior. La base de la vena cava superior. Pero si yo quiero ver el otro lado, que no es la base, yo tengo un botón aquí para dar una vuelta. Yo tengo la vena cava superior seleccionada y estoy mirando por detrás. ¿Ok? Ahí está. Esto si yo quiero ver, es una sombra eléctrica. Pero yo si quiero ver el cadáver, hay un botón aquí a la izquierda. Aquí dice cadáver. Mira. Y ahora ya es un cadáver. Yo puedo entonces comparar. Y yo sé, este es el pulmón. Todo para ver bien grande aquí. Voy a seleccionar. Seleccionó el pulmón izquierdo. ¿Vale? Bien fácil. No hay más, no hay mucho misterio aquí. Yo podría hacer anotaciones aquí. No entiendo la pregunta, Juan. ¿Cómo ingreso a la presentación? Usted ya está en la presentación, ¿verdad? Yo voy a continuar. Y usted explica la pregunta, por favor. Con este lápiz, aquí ustedes pueden hacer las marcas, así, si quieren. Hacer una anotación. Ah, no puede, porque yo no puedo entrar en mi cuenta, no me deja. Ah, sí, pero, ¿cómo mostró inicialmente la imagen? Esta, esta aquí, la imagen de diapositiva del cadáver. Ah, sí, ok. Estaba escondida aquí, mira, a la izquierda. Esto no me da para ver muy bien, porque mi resolución está muy pequeña. Pero aquí está a la izquierda, imágenes. ¿No? Imágenes, ahí está. ¿Vale? Sí, no hay nada. Ah, ok. Yo no puedo, y está diciendo que el uso está alto. Yo tengo que desativar mi fondo visual. Ok. Ahora va a ser, no va a ser más mi vídeo. Va a quedar todo claro, solo que un problema estoy... Alguien está preocupando de abrir macrón a día. Yo no puedo, sí, yo tengo que seguir adelante con la clase. Entonces, tal vez, si en el chat, Dianis, usted tal vez pueda hablar con I.D. Alberto para ver por qué no puede abrir la matras. Ok. Él no puede, tal vez un problema de, tal vez... Ok, gracias. Ok, gracias. Bueno, voy a salir de aquí. Yo estaba diciendo que ustedes podrían hacernos unas líneas, ¿verdad? Las flechitas así, con este lápiz. O podría poner una anotación como esta aquí, ¿verdad? Establando, vamos a ver si... A pulmones. O lo que quieran, a cualquier anotación que quieran. ¿Ya? Y esta nota se queda ahí. Ustedes pueden descargar la imagen para el disco duro con esta anotación. ¿Está bien? Vamos a ver si me deja... Lo que estoy diciendo aquí es que el sistema le permite crear una cuenta personal para guardar imágenes, tanto en el disco duro como en la base de datos. Wattscore.com, ok. No, no va a funcionar. Ok, yo tengo problemas ingresando en la versión de C8. Pero ustedes, cuando intentan guardar alguna cosa en la red, el sistema va a pedir que ustedes generen una cuenta personal para guardar en Visibabuario alguna cosa que nos vio interesante. Entonces, ¿me puedes mandar captura de pantalla, de favor, al correo? Ah, está hablando con... Está hablando con... Ya necesito de enviar captura de pantalla. Está hablando con... Y de Alberto, ¿verdad? No conmigo. Yo tengo que continuar. Bueno, déjame cerrar esto y ir a la próxima presentación. Vamos a la microanatomía. La microanatomía está muy linda, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí cómo está el ojo. Bien, bien cerca, ingresar en el ojo. ¿Ven? Yo ya pasé mucho tiempo. Vamos ahí. Ok, gracias. Aquí está el ojo. Ah. Venga, ojo. Y despliegue no está nada bueno. Está lento. Aquí estoy observando el ojo. Mira la calidad. Si quieren aprender sobre una estructura bien cerca, ahí está. Yo puedo ingresar en el ojo, ocultando, ¿verdad? Ocultando los pedacitos que están en el camino. Aquí tengo seleccionado el cuerpo vitreo del ojo. Esta parte yo voy a ocultar y ahí ya estoy dentro del ojo. Mirando lo que es esto. Esto es el conducto ialoideo. Cositas así que pueden hacer con esta presentación de la microanatomía. Y pueden ir a la lengua, piel, nefronas, etcétera. Bueno, vamos a acciones musculares. Este es parte del módulo del sistema muscular que ustedes tienen. ¿No se acuerdan? Que había un cuadradito que era el sistema muscular y un esquelético. Aquí yo puedo ver un cuerpo en movimiento. Es una animación. No es un vídeo. Vídeo vamos a ver en otro. ¿Ok? En otro módulo. Pero esta animación es muy interesante porque yo puedo acercarme mientras está en movimiento. Yo puedo hacer una rotación para ver por detrás, para ver desde arriba, abajo, que puedo seleccionar un músculo y desanecerlo para ver en contexto con el hueso lo que está pasando. ¿En qué escala microscópica es posible ver las imágenes? Bueno, las imágenes tienen una configuración prehecha por los diseñadores. Cada versión, ellos están acercando más y más en la zapata microscópica. Yo de hecho no fui a intentar ver nada muy cerca, pero hay módulos que tienen listología. A este punto usted puede ver, no en este módulo, pero en listología en otros módulos. ¿Ok? Este Juan que está preguntando. Bueno, vamos ahí. Una cosa que pueden hacer, además de observar esto, es parar el movimiento. Vamos a parar este movimiento, puede ver ahí. Y yo puedo sacar una imagen. ¿Ok? Así, poner el principio duro. Déjame hacer algo mejor. Voy a levantar el brazo en la posición que me gusta más. Así. Vamos a guardar en esta posición. O... Así. ¿Ya? Quiero guardar eso. Mira, aquí hay un botón a la derecha. Descargar el disco duro. Él está sacando un pantallazo del monitor. Y va a poner aquí en el disco duro. Voy a ponerle en Pictures. Voy a poner aquí en Pictures. Y vamos a ver. Esta imagen sí, yo quiero poner. Y luego... Y luego... A Windows 10 ya debería haber abierto la imagen. Déjame ir a Pictures. Y este se llama Screenshot. ¿Por qué va a estar aquí? Uno. Vamos a hacer así. Mil... Y te vas. Mi computadora está muy lenta Yo no voy a poder mostrar Ah, creo que lo encontré Aquí está Windows 10 debería haber abierto de inmediato esta imagen Pero ahí está, esto es lo que yo estaba mirando Esto no es isobody, esto es fotos de Windows Que funciona, puedo colpear Entonces yo voy a guardar imágenes de esta manera Voy a guardar Y ahí vamos a salir de esto, vamos a volver a isobody Yo estaba aquí y voy a salir de esta presentación Ya entendieron cómo funciona, ¿verdad? Pueden leer sobre la estructura Ustedes definen dónde quieren que esté Si quieren que mueva Y mientras está moviendo puede hacer esto Muy bien Tenemos entonces toda esta parte ya explicada Vamos a ir aquí, exámenes A mi sesión de exámenes Ustedes van, conforme van aprendiendo, ¿verdad? Pueden hacer una auto evaluación de ustedes mismos Yo voy a seleccionar esta imagen Y él va a decir Seleccione una de las glándulas subimandibulares Submaxilares No sub, sub, ¿verdad? Mira, yo puedo cuando estoy buscando por una estructura Yo puedo seleccionar algo y ocultar Y después seleccionar lo que yo creo que es la respuesta Voy a seleccionar esta Y voy a enviar Él dijo que yo seleccioné correctamente Bueno, entonces cuando está haciendo el examen Utiliza las herramientas Siguiente pregunta Seleccione un incisivo Vamos a ver, un incisivo Yo creo que sería este, un incisivo Yo voy a enviar Él dijo, no, esto no es correcto Y yo puedo volver a intentar Vengo aquí y selecciono uno de estos Vamos a enviar Está diciendo, ahora está correcto Mira cuando yo no tengo paciencia Y me dio la segunda pregunta O no, yo no sé la respuesta, ¿verdad? Las glándulas periodónticas Voy a seleccionar aquí Esto no es, ¿verdad? Pero voy a enviar Él va a decir, no, esto está incorrecto Y yo voy a decir, por favor, enséñame la respuesta Y con ese botón Él va a decir, mira, estaba aquí atrás Era esto Y así ustedes van a aprender ¿Vale? Intentan, pueden intentar dos veces Después si no logra Van a ver Y pueden hacer el examen otra vez Y van a saber Dónde está la estructura Bueno, eso sería el examen Estos dos ya lo pueden demostrar ¿Ok? Los favoritos Bueno, no me va a dejar Es cuando ustedes intenten crear una cuenta aquí ¿Ya? Es su condición de correo electrónico Va a preguntar si es docente o si es profesor Que le va a preguntar aquí Aquí está Inscribirse ¿Ya? Y ustedes van a poner su información Vienen a mantener un email Con su usuario Que es la dirección del email La contraseña Que ellos le envían Y después ustedes pueden cambiar la contraseña y todo Pero Le permite guardar imágenes Aquí Y los Favoritos ¿Verdad? Yo no puedo ni mostrar los favoritos Está bien Y después cuando tienen Estos exámenes Todavía Cuando tienen un grupo de imágenes Ustedes pueden ir a crear recorridos Que es Hacer una presentación En que ustedes hacen disecciones de antemano ¿Verdad? Y ya ustedes están haciendo el corazón Corazón completo Corazón parcialmente disecado Corazón con solamente el sistema de conducción expuesto Cuando llegó aquí Yo quería hacer una Una presentación de conducción Sistema conductor Y yo selecciono las tres imágenes Como si estuviera haciendo un PowerPoint Y digo Empezar Y ahí el profesor Por ejemplo Que hace eso de antemano Con la que le explica Ya no va a hacer disección Enfrente de los estudiantes Ya está todo hecho En el bar Primero Segundo Y tercero Slide Primero Segundo Y tercero Diapositivo ¿Vale? Eso sería Favoritos Guardar imágenes que quieren Para hacer una presentación O que fue difícil conseguir Y recorrido Armar estas imágenes En una presentación En un recorrido Esto sería entonces La parte del altras De visible body Yo voy entonces Salir del altras Y voy a volver aquí Donde voy a volver Y seleccionar entonces Vamos a ver Voy a enseñar ¿Cuánto tiempo tengo? Tengo 20 minutos Vamos a la anatomia infante Que es un pequeño Yo sé que puede cargar Más rápido Es una colección De videos ¿Cuánto tiempo tengo? Muy bien Yo podría Buscar por algo ¿Ok? Alguna estructura O yo puedo ir Por los tópicos Más comunes O ir a todos los tópicos Utilizar este tipo De botones aquí Vamos a ir primero A todos A los más comunes Comunidades que son Los más Utilizados Y aquí yo tengo Nutrición Y eliminación Pueden ver aquí Que hay El sistema De gestión Por ejemplo Observen esto Ustedes no van a escuchar Este audio Porque en WebEx No es posible Compartir el audio Pero yo Creo que va a aparecer Una leyenda ahí Y va a poder ver ¿De qué? ¿De qué? No tiene la leyenda Pero este proceso Puede ser explicado Por el usuario Déjame hacer esto ¿Qué? Puede ser explicado Por el usuario El profesor En español Mientras está pasando Esta imagen Y él puede parar En un momento Hablar un poquito Vamos observar Esto ahora Entonces este es un paso Involuntario Para pasar Para hacer una tráquea Y va a llegar al estómago Ahí Eso ya Empecé Entonces Empezó nuevamente ¿Está bien? Son bien cortos Ustedes pueden disfrutar De sus vídeos Vamos a cerrar esto Ya Ay no Cerré todo Déjame ver Sí Creo que sí ¿Verdad? Tenía tiempo Para esto Vamos a ver ¿Qué opciones Existen Para estos vídeos? ¿Verdad? Ok 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 Ok, vamos a comenzar diciendo, estoy aquí en la nutrición, yo sé este vídeo aquí, circulación y respiración, pueden ver el sistema de las cámaras de curación como funcionan, como trabajan con la sangre oxigenada y no, el sistema de conducción está aquí, las descargas eléctricas, el miocardio, así que adelante tenemos el sistema muscular y vemos la formación de los huesos, como funcionan los músculos y todo, vamos a pie, células y la sangre, está preguntando a qué punto microscópicamente se llega, en este momento son vídeos, pero hay un módulo en que usted va a ver la histología, ok, entonces, no vemos el vídeo, pero mira aquí, por aquí yo también puedo navegar, hay un módulo aquí para ir a cada uno de estos espacios que tienen estos vídeos, verdad, aquí las defensas del cuerpo humano, entonces aquí podemos defenderse, los músculos y las células y la sangre, yo vuelvo aquí a la casita y aquí serán todos los tópicos y aquí yo puedo buscar por algo, por ejemplo, voy a buscar por, vamos a ver, sobre el sistema linfático, vamos a buscar por, vamos a buscar por, no, linfático, 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 ok, yo puse la palabra linfático, fue aquí, fue la anatomía del sistema linfático, aquí tiene un poco de estructuras linfáticas, este aquí es el que absorbe los nutrientes en el estómago, son las velocidades, absorción de los nutrientes y otras funciones donde el sistema linfático está trabajando, ok, entonces puedes ir ahí por un tema y buscar, vamos a buscar el miocardio, ahí ya tengo, Entonces ya tengo aquí las células del corazón, el tejido del corazón. Muchas cosas de cardiología aparecen aquí. ¿Está bien? Voy a volver. Vamos a ver un otro. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, no tiene mucha cosa, ¿verdad? Ahí es para ver las funcionalidades del cuerpo humano en movimiento. Bien lindos. Y vamos a ver. Ok. De aquí yo voy a volver por este botón que está arriba, a la izquierda. Y voy a uno que yo estaba diciendo que tiene fisiología. Creo que es el átomo y fisiología. Vamos a ver este aquí. Es este. Este aquí es una guía de estudio, ¿ok? Puedo ir lado a lado con su libro que ustedes están utilizando de anatomía. Para usted no salir clicando, clicando por cosas sin una razón. El sistema le da la oportunidad de seguir un ejercicio en que va a decir, mira, dime si usted puede localizar esta estructura. Si usted puede explicar los tipos de tejido del corazón. Ese tipo de pregunta. Usted tiene un capítulo para leer. Son bien cortos los capítulos. Y los capítulos tienen imágenes. A veces imágenes 3D. Ustedes pueden hacer la rotación, como yo estaba diciendo, ¿verdad? Son de visible body. Atlas. Y a veces es una imagen como una imagen que usted pone en un PowerPoint, un JPG. A veces es una presentación como el recorrido de que yo estaba hablando. Bueno, aquí van a entender qué es el recorrido que yo no puedo demostrar allá. Bueno. ¿Ok? Está diciendo que cosas nuevas tienen ustedes, que pueden cambiar el idioma, que pueden poner la leyenda, ¿verdad? Vamos aquí a seguir adelante. ¿Está listo para empezar? Sí, estoy listo para empezar y vamos a empezar. Voy a cerrar esto. Y ahí estoy. Ok. Hay algunas áreas importantes. Él empezó ya en el libro, en el curso. ¿Ok? Pero yo quiero que observen checklist. Y vamos a cambiar para español. Ahí está. Ok. Entonces, aquí yo estoy en esta parte de medio. Es una checklist. Es una guía para estudiar. ¿Ok? Aquí es un curso de lista de control, células y tejidos. Entonces, tiene un curso todo que empieza a cerrar los tejidos, ciclo de la vida celular, los tejidos. Entonces, identifique los principios, identifique los principales tipos de tejidos y busque ejemplos de cada uno como en el cuerpo, ¿verdad? Tiene que buscar en el cuerpo ejemplos de esos tejidos. Vamos a ver. Capítulo 4, sesión 1. Vamos aquí a las unidades para ver si yo puedo identificar los tejidos, ¿verdad? A veces es un tejido conjuntivo, rojo o sólido. Vamos a ver aquí, capítulo 4. De 1 a 4 está aquí. Yo quiero tejidos, mira, 4. Capítulo 4. Y era 4, 2. Se me olvidó. 4, 1, ¿verdad? Tipos de tejidos y recuerdo. Mira, es una demostración 3D. Entonces, viene aquí, está diciendo que el tejido epiterial recubre las superficies. Ahí está. El tejido conectivo soporta el cuerpo. Este está sobre los huesos. El tejido muscular produce movimiento. Ahí está. Y el tejido nervioso envía señales. Ahora usted puede indicar, contestar esa respuesta, contestar esta pregunta, ¿verdad? Que estaba allá en la guía. Usted sabe los cuatro tejidos del cuerpo humano. Epiterial, conectivo, muscular y nervioso. Aquí se puede hacer una anotación, es actualizar, en caso de ustedes se tienen algo, ¿verdad? Yo selecciono algo, yo voy a ver aquí la explicación. Yo seleccioné la cápsula articular, plodia por completo, para nada. Esta aquí, es el, se me va a escuchar, pero es la pronunciación de ligamento capsular. Ah, no funciona. Se no funciona en inglés, ¿ok? Esto no va a funcionar en español. Bueno. Y aquí está la hierarquía de la estructura que yo tengo seleccionada, ¿de acuerdo? Bueno, si yo quiero seleccionar la cintura escapular, ahora yo voy aquí. Y ya está haciendo un poco más. Y ya. Vale. Tresión múltiple está aquí, etc. Vamos a volver entonces. Este menú de cuadraditos para salir de aquí. Estamos aquí entonces en la representación. Tenemos una guía de lo que usted puede practicar y estudiar, todo de célula. Si yo voy aquí al sistema circulatorio, el curso del sistema circulatorio, ya cambia química. Está hablando de sangre, y describe los componentes de la sangre, describe los componentes de las funciones del plasma, y decir dónde se puede estudiar para poder descrever. Algunos van a leer esto, van a decir, es muy sencillo, ¿verdad? Va a pasar adelante, si no quiere ver. Pero es interesante ver las demostraciones de vídeo, de 3D y las imágenes. ¿Está bien? Y aquí siempre tiene un examen, ¿verdad? Entonces yo voy aquí al corazón, selección múltiple. Voy aquí. Y las preguntas a veces son 3D, a veces son múltipla selección. El corazón se encuentra, la caja toráxica, los pulmones y la diagrama. Entonces vamos a ver. El corazón se encuentra dentro de la caja toráxica, inferior a los pulmones, o entre los pulmones. Está dentro de la caja, entre los pulmones, y superior al diafragma. Vamos a ver, vamos a ver, debajo, a la izquierda, debajo y por detrás. Es complicado. Vamos a seleccionar esta caja. Y ahí yo voy a enviar. Y dice, aquí está incorrecto. Vamos a entrar nuevamente. La siguiente pregunta, mostrarles después. Era este, dentro de, ahí donde yo estaba. Ok. Siguiente pregunta, y así por adelante. Siempre va a haber tres opciones. El bueno de esto es que está todo en español. Hay otros sistemas que tenemos que, y yo sería que traducir la pregunta para español y Google Translate antes de contestar. Estamos bien, entonces. Guía, aprender y contestar. Y ahora, yo quería ver una cosa. Histología. Dejen de acorde. Histología sería, creo que el capítulo 4 mesmo de los tejidos. Vamos a ver aquí. 4. Y vamos aquí. Y vamos a 4.10 o 4.8 o algo así. Vamos a ver. Células de la piel. Es una imagen. Otra. La ternis. Es etno. Ya no ve. Pero. Deje ser tejido. Deje ser tejido. El que preguntó sobre el microscópico. Él quería tocar la parte microscópica, ¿verdad? No solamente para el fin. Eso es, perdón, las células. Ok. Bueno, intenten, mira su curso, en su libro, mira dónde estaría la parte de las histologías para poder encontrar aquí. Y poder aprender, ¿ok? Yo sé que en la versión 20 es bien fácil de encontrarlas. Entonces, eso es esto. Bueno, no puedo creer. Dejame seguir adelante, porque tengo que representar más. Dos módulos, por lo menos. Voy a volver aquí. Y vemos esto. Vimos esta hematología. Vimos a anatomía. Creo que otro fisiológico de animation. O ya pasamos por esto, ya no me acuerdo. Vamos ver. Ya vamos a ver. Es parecido con el otro que tenía las animaciones, ¿verdad? Observe que los sistemas están por aquí de esta vez. Yo tengo fisiología y patología. Quien había preguntado sobre las enfermedades, ¿verdad? Las patologías. Así que es aquí donde van a ver. La fisiología está aquí. Yo veo la fisiología en la parte del sistema muscular, ¿verdad? Aquí yo tengo una parte más de las células. Aquí debo traducir también. Vamos a cambiar el idioma también. Aquí tenemos las células de tejidos. ¿Ya? Algunas imágenes muy buenas. Tenemos aquí el sistema de respiración y circulación. Van a ver aquí el estomudo, por ejemplo. Interesante. ¿Ok? El gasto cardíaco, etcétera. Aquí tengo nutrición y excreción. Recena general de los sistemas. Aquí como el movimiento de andar, ¿verdad? De respirar y todo. Y aquí por fin sería el sistema reproductivo y fetal. ¿Está? Pero si voy aquí a este botón, al lado, mira, al pie. Yo cambio para patología. Aquí está el infarto. Aquí está la enfermedad coronaria. La enfermedad pulmonar obstrutiva crónica. Asma. Yo quiero ver la asma. Voy aquí. ¿Qué? El trastorno crónico, ¿verdad? Que puede ser causado por elementos de laína y otros factores. Los froncos no agustan y generan mucos. Los froncos. Los froncos. La tos, ¿verdad? La dificultad de respirar. Una explicación bien rápida. Y voy a ir. Hay cosas muy lindas. El infarto y todo. ¿Ok? Y aquí ya tenemos dos patologías. De sistema circulatorio. Tengo de sistema digestivo. Y aquí tenemos colitis ulcerosa. Incontinencia urinaria. Y vamos a ver este último. Este último sería patologías musculares de óseas. Vamos a ver la osteoporosis. Aquí. ¿Qué es la osteoporosis? Puede ver la debilitación de los huesos. En frente de los huesos. Vamos a ver eso, ¿verdad? Sí, 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 etcétera. ¿Ya? Este aquí sería el síndrome de Carpo. ¿Están bien? No estamos en los vidos, pero quiero que sepan dónde encontrar. Este fue el primero que tenía un poco de patología. Volvemos por aquí. Entonces, vimos esto, esto. Vimos este. Circulatorio. Anatomía. No vimos circulatorio, no vimos músculo y esquelético. Pero cuando yo estaba en Latras, yo no sé, ¿verdad? Ustedes pueden llegar a las estructuras. Y pueden ver bien. Si hay algún movimiento, pueden aprender sobre el movimiento. Todo con las animaciones. Si hay una cosa que yo podía mostrar, si hay tiempo, no hay tiempo, pero déjame solo mostrar esto rapidito. Cuando están en una estructura ósea o un músculo, como sea, que debería ser en el Latras, pero vamos a intentar aquí. Este es un motor más pequeño, entonces puedo abrir rapidito. Y mientras hago esto, ahí en el chat, yo voy a poner para ustedes ya dos cosas. Yo voy a poner esta liga de la evaluación. Ok, aquí está una explicación de cómo funciona ese sistema, ¿verdad? Son muchas regiones. Observen que todos los huesos del cuerpo humano van a estar aquí por menores que sean. ¿Ok? Les voy a aprender por regiones. Y también hay, esta será la galería. Aquí podemos ver vistas de huesos. Estoy yendo por aquí por abajo. Y por regiones. ¿Ok? Aquí tenemos articulaciones. Pero son solamente aquí. Yo puedo mover, como están diciendo. Y si existe algo relacionado con esta imagen, yo puedo ir aquí al lado y ver también esa demostración. ¿Ok? Lo que yo quería mostrar es, yo no quiero una evaluación. Yo quiero una imagen solamente. Vamos. Somos aquí. Quiero ir. Si me permite. Ok, observen esto. El sistema enseña las áreas y destaque de los huesos, ¿verdad? Especialmente si esta estructura va a tener un movimiento. Aquí yo puedo ver información sobre esta estructura. ¿Al pie? ¿Al pie? Y voy explorando un poco más con las otras. Y a veces ellos dan un movimiento a la imagen. No puedo demostrar lo que yo quería. Era mostrar el punto de origen y el punto de inserción de un músculo. ¿Por qué no puedo demostrarlo? O nuestro. El nosso está ayudando. Ya. De aquí ya puedo, entonces. Salir. Ya. Hay que quedarán faltando algunos, pero son cosas que ustedes pueden ver en el lácteo, la verdad, ¿ok? Muchos más detalles. Como pueden ver en músculos, hay un poquito allá y un libro completo solo de esto. ¿Está bien? Vamos ahí. Yo voy a poner aquí en el screen, para ustedes, dos cosas rapidito que necesito. Vamos a ver. Sería esta evaluación. ¿Dónde está? Esta evaluación está aquí. Ok. Esto es mi registro que ustedes estaban aquí por todo este tiempo y que ustedes pudieran hacer esta evaluación que va a estar en el registro de esta presentación. A puntuación de 1 a 5, bien sencillo, rapidito, dos minutos. Con un clic aquí ya va a abrir el formulario. Deja ver. Yo estoy en el chat. Yo hice un clic. Seleccionó. ¡Ay, cuidado! Cuidado por eso no reacción. No, no es. Soy yo. Y ahí viene ya genado una buena parte del formulario. ¿Está bien? El otro, este es importante. 30 minutos. ¿Dianis? 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 Está ahí. Esa sí. Cuando yo pongo el próximo link, Roberto empieza imediatamente, Rodrigo. Inmediatamente a ver si están llenando el formulario para ver cuántos ya llenaron. Está ahí, por favor. Sí, no sé si usted puede verificar, pero este que yo acabo de poner, para en 30 minutos, creo. Entonces, hay que ver si está funcionando, si ellos están logrando llenar el formulario para que se puedan emitir las constancias. Puede confirmar ahí. Ok. Yo no sé cómo él hizo para parar en 30 minutos, pero después de 30 minutos, los que intentaban ya no podían solicitar la constancia. Hola, Eduardo. Sí, ahora, bueno, como le mencionó el doctor Rodrigo, ahora yo estaré a cargo y en media hora cierro el cuestionario. Me toca a mí cerrarlo. De igual forma, ya estoy viendo que se están registrando y también respecto a la evaluación de su cuestionario, también se puede abrir. Entonces, cualquier comentario que tengan los asistentes en el chat, por favor. Gracias. Ok. Y ya está, en verdad, muchas gracias. Ya está ahí esa información de nuestro representante. Y en México, aquí estamos, soy yo, ¿verdad? Y aquí, si el sistema no funciona, el error de funcionalidad, ahí sería soporte de audio. Y aquí está ahí. Vamos a ver. Esperamos un poco más. Tenemos 30 minutos para llenar, ¿verdad? Si tengo otra presentación, déjame ver. Ahora se empieza la otra. Sí, me quedo hasta las 2.30. No, una y media, ¿verdad? El horario está como ahí. Son una hora y ocho minutos para mí, creo que lo mismo para ustedes. Así es. Digamos, 20 minutos más. Y yo voy, entonces, encerrar la sesión. Quiero agradecer a todos por su tiempo aquí esta tarde, por las preguntas. Ojalá que pudieran ver bien cómo está este producto, ¿verdad? Pueden utilizarlo. Y disfrutar de todo. Disculpe, doctor. Me quedó una duda. ¿Podemos descargar las aplicaciones, los Atlas, en nuestras computadoras? ¿Cómo? No descargar en la computadora, no instalar, no. Eh, Dianis, ¿usted puede confiar conmigo si ellos pueden? ¿Ellos pueden instalar estos dispositivos móviles? Tendría que revisarlo, pero al menos sí conozco de que pueden tener acceso a todos ellos. Y voy a revisar la opción de descarga. Sí, yo sé que nosotros no vendemos para instalar en la computadora, pero sí hay contratos que permiten que ellos instalen estos dispositivos móviles. Algunas instituciones tienen, otras no tienen. Es un caso de preguntar, de identificar. El que preguntó eso, ¿me podría enviar un correo para contestarle, por favor? Sí, claro. Voy a esperar, entonces, 20 minutos más. A menos que todos ya completaron esta... Es decir, la pregunta es, ¿tiene alguno de este sistema la opción de realidad virtual? Sí, llamándose realidad aumentada. Esto solo funciona en el dispositivo móvil. Y es muy lindo, ¿verdad? Yo fui a una exposición de... en México, Argentina, y estaba en nuestro booth, estaban personas ahí esperando para ver videos y cosas así. Y yo fuera de la cola, ¿verdad? Yo con el iPad, yo podía ver el cuerpo humano en pie, en la cola, esperando para ver el video también. Y las personas que miraban así se divertían, ¿verdad? Yo sacaba fotos de ellos dando las manos al cadáver y cosas así. Pero se puede, entonces, en su casa poner el cuerpo ahí flutuando, o el corazón, y estudiar de esta manera en el dispositivo móvil. Gracias a usted, María, por estar aquí hasta este momento. Está muy bien, yo vi una explicación de Juan, que tiene una área de educación virtual, y hemos estado trabajando con realidad virtual o realidad aumentada. Si se puede instalar, se lo puede instalar en el dispositivo móvil, está muy lindo el sistema. Bueno, hay un botón que, con los que aparece ese botón, se ve unos puntitos en la mesa, en el piso, y usted selecciona uno de esos puntitos, y la imagen aparece en 3D, y usted puede hacer la rotación, puede hacer las funciones de disección y todo en el aire. Ah, sí, déjenme ver aquí. Me pidieron un vídeo para poder ver la realidad aumentada. Voy a ponerla así. Yo fui a Google, mira. Visible body. Visible body. O que yo puedo escribir? Visible body. Body. Augmented, augmented reality. Yo voy a poner aquí, ya que estoy compartiendo la pantalla, y yo lo voy a mostrar. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Y tenemos este. ¿Se puede ver lo que estoy demostrando o no? Quería hacerlo bien grande, pero no me dejan. Ok. Voy a ver en YouTube. Ahí ahora sí. Observen. Los puntitos que yo les estaba diciendo, ¿verdad? Ahí está. ¿Eso fue que yo me pedí para ver? ¿Eso es genial? Sí. Este es genial. ¿Eso es genial? Sí. Bueno, yo voy a parar de grabar, ya debería haber parado de grabar, porque ahí no iba a aparecer las cosas de política en YouTube, que aparecieron ahí. Mil disculpas, ¿ok? Voy a detener la grabación. Antes de detener, voy a poner así bien grande la presentación. Quiero... Joel, verifique con la biblioteca si el contrato permite también instalar, pero sí, es poner correo institucional y tiene que descargar una versión institucional de Visible Body. No vale comprar un Visible Body y tiene que conectar con la institución que no funciona así. Es el proceso de enviar un e-mail a través de un registro. Visible Body responde con un código de autenticación y ahí con su correo electrónico, con ese código de autenticación, también obtienen otro e-mail con la contraseña y instala la versión. Viene un link con la versión y usted pone el dispositivo móvil y disfruta de las funcionalidades, ¿ok? Yo quiero aquí solo pedir a Diana si usted quiere... Yo creo que tengo que esperar más un poco, ¿verdad? ¿Cómo estamos? De nada, Joel. Buenas preguntas. Hola, ya tenemos 59 respuestas. ¿Y cuántos estaban en esta reunión? 46. ¿Cómo tienes 59? No entiendo esto. Esto pasa mucho. No, ni yo. Fue extraño, pero ya son 50 años. No, pero es fácil. Yo estoy aquí. Ellos ingresaron en mi sesión, ¿verdad? Y yo sé quién se quedó y por cuánto tiempo, cuándo cerrar. Yo voy a saber. Si la persona no estaba aquí por el tiempo que yo estaba, yo no puedo hacer más. Bueno, bueno. ¿Quién envía? ¿Quién envía la constancia? Es Rodrigo, ¿verdad? No soy yo. Sí, nosotros enviamos la constancia a los correos, se les notifica cuando esté y ya la podrían descargar. Eso va a ser la próxima semana. Ok. Bueno, yo voy a saber exactamente cuántos estaban, pero yo no puedo señalar porque sus nombres son... Se lo ponen raro, ¿verdad? Yo no controlo esto. Todo es renal. Pero muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Déjame parar de compartir. Y para que usted también pueda... Para que se pueda también decir a ellos despedirse y yo paro de grabar. Quiero agradecer a todos por su tiempo. Pedir disculpas por algún problema que tuvimos durante la presentación. Y ojalá que puedan utilizar bien, utilizar bien y disfrutar de este producto que está tan excelente. ¿Ok? Y buen fin de semana. A todos. Buenas tardes. Muchas gracias, Eduardo, por su presentación. Muy interesante, dinámica. Realmente está fascinante. Sobre el cuerpo humano y muy útil para tanto estudiantes de enfermería, medicina, como para otras disciplinas. Le agradecemos mucho su tiempo. Y también a los asistentes que tengan un excelente fin de semana. Saludos. Muchas gracias. Saludos a ustedes. Saludos. 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 Gracias.